Digit, sufrió un desperfecto durante en una exhibición de cadenas de suministro en Chicago y el video se hizo viral desde hace años se dice que algunos robots reemplazarán al hombre y otros transformarán radicalmente sus tareas, imaginarse un planeta habitado por miles de robots podría parecer una locura, sin embargo, cada día son más frecuentes en diversas funciones. Pero, ¿los robots no se cansan? Probablemente esa no sea la palabra, pero lo cierto es que en las últimas horas se viralizó el video de un robot que, mientras realizaba una demostración en una exhibición en Chicago, Estados Unidos, cayó desplomado luego de 20 horas ininterrumpidas de trabajo, la compañía Agility Robotics, diseñó un modelo de robot con el objetivo de trabajar levantando cajas y realizando diferentes tareas en almacenes. Así surge Digit. El androide que terminó desparramado en el piso ante la mirada atónica de los visitantes de la exhibición, desde la página oficial de la compañía, explicaron que Digit está diseñado desde cero para ir a donde van las personas y realizar trabajos útiles de forma segura en espacios diseñados para personas, comenzando con el manejo de materiales a granel dentro de almacenes y centros de distribución. Semanas atrás, Digit, había sido Presentado junto con una demostración de todas las actividades que podía realizar durante la exhibición Promat 2023. Allí indicaron que, una flota de Digit completó cuatro días completos de demostraciones autónomas en nuestra celda de trabajo de almacén réplica, frente A 45.000 asistentes, en video, que fue compartido por la empresa a través de su cuenta de Twitter, se puede ver el trabajo incesante del robot, hasta que finalmente, mientras levantaba una caja, cayó desplomado, por un desperfecto. Con una tasa de éxito del 99% durante unas 20 horas de demostraciones en vivo, Digit sufrió un par de caídas en Promat, escribieron desde la compañía. ¡Gracias!